Críticas a Jorge Javier Vázquez por un comentario machista a María Patiño en Sálvame, vergüenza. Twitter estalla contra Jorge Javier Vázquez por su comentario machista hacia María Patiño. El comentario machista de Jorge Javier Vázquez a María Patiño en Sálvame. Bienvenidos amigos del canal. Bueno, parece ser que Jorge Javier ayer tarde hizo un comentario machista a María Patiño. ¡Qué raro! ¡Qué raro! Jorge Javier, con lo feminista que tú eres. Pero bueno, yo no lo he visto, no lo he visto. Voy a leeros la crónica y voy a ir comentando según vaya viendo. Vamos a ir reaccionando un poquito a lo que va contando. Pero vamos, ya os digo yo que no me sorprende nada de Jorge Javier. Pero ni de Jorge Javier, ni de Patiño, ni de Kiko Hernández, ni de Carlota Corredera. ¿Vale? Siempre digo a los mismos cuatro, pero son así. 20 minutos. Críticas a Jorge Javier por comentario machista a María Patiño en Sálvame. ¡Vergüenza máxima! Jorge Javier Vázquez es uno de los rostros estrellas de Mediaset, aunque bueno, aquí tengo que hacer un inciso. Creo que cada vez le va quedando menos. Pero hasta él tiene momentos en los que se equivoca. Otro inciso, bastantes veces. Y ahí están las redes sociales para llamarle la atención. Muchas veces se ha tildado a Sálvame de ser un programa machista y misógeno, pero es mucho más sangrante cuando esos aperativos son para el presentador. Pero es que se lo gana pulso el solito. Es decir, yo entiendo que en cuatro o cinco horas de programa, como antes, no ahora que ahora un poquito menos, pero bueno, que se te pueden escapar cositas, micromachismo, cositas así, sin querer, porque al final tienes una edad, tienes una educación, y quieras que no, pues se te escapan cositas, ¿no? Que bueno, se pueden ir corrigiendo, pero es verdad que muchas veces se escapa micromachismo. Se puede escapar, somos personas. Pero es que aquí no estamos hablando de micromachismo. Lo que hace Jorge Javier en muchas ocasiones es machismo puro y duro, ¿no? Bueno, continúo. Con motivo del 9 de marzo, Día Mundial de la Tortilla de Patata, el programa ha organizado un concurso para hacer la mejor tortilla, colocando a sus colaboradores en parejas para cocinar. La primera pareja ha sido la formada por Kiko Matamoros y María Patiño. El problema es que ninguno de los dos tenía claro cómo hacerla. Tanto es así que Belén Esteban en directo desde la casa de Secretory ha tenido que darle algunos consejos para que lo tuvieran claro. Pero Jorge Javier ha tenido un patinazo al dirigirse a Patiño. ¿No sabes hacer una tortilla de patatas? ¿Y qué clase de mujer eres? ¡Ostras! Pero esto no es un micromachismo. Yo... Esto directamente es machismo. ¡Ostras! O sea, ¿qué clase de mujer eres por no saber cocinar? Porque la cocina es de las mujeres, ¿no? La cocina es exclusiva de las mujeres. ¿A Kiko Matamoros no le dice nada? No sé, no sé. ¿Hay algo más? Este comentario machista ha encendido las redes. Sobre todo porque solo le ha dicho eso a la periodista y no a Kiko Matamoros que tampoco tenía ni idea de cómo cocinar. Bueno, aquí hay comentarios sobre Javier diciendo a Patiño de clase de mujer eres, que no sabes hacer una tortilla de patatas, vergüenza máxima, dos tíos como él y Matamoros que no lo sepan hacer, no pasa nada. Y María Patiño es mala mujer por no saber hacerla. O sea, esto es brutal. Es que no... Insisto, no había visto el clip, no había visto el vídeo. Y bueno, insisto, no me extraño de estas cosas de Javier. Esto es una lindeza de él en comparación con muchísimas cosas que él ha hecho, que hemos visto. Recordáis, ¿no? No hace falta que recordemos lo de la madre de Aida Nizar, orbido, hormigo, como la cogía del brazo. Y le decía, no, 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 aquí como diciendo, aquí mando yo, oye, que me sueltes. No, 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 pero es que no te vas a ir hasta que yo te diga. Oye, cuando una mujer te dice que me sueltes, es que me sueltes. No es no. No me agarres del brazo y no me agarres del brazo. Tú me has echado, ¿no? Yo me voy. Y pues yo me voy. Ahora no me agarres del brazo y me quieras. Te has envergüenza, para colmo, te estoy diciendo que me sueltes, que eso es primordial. Si te estoy diciendo que me sueltes, me tienes que soltar. Aquí, porque tú tengas más fuerza que la mujer, no tienes por qué mandar tú, Jorge Javier. Entonces, esto es una más de la larga lista. Y muchos que defenderán a Jorge Javier dirán, no, pero es que son tantas horas que, claro, si pones lo de los últimos 13 años, tantas horas que trabaja él, sí, tío, pero a lo mejor no se lo sacamos a Antonio Rossi, que es un ejemplo, ¿no? A lo mejor Antonio Rossi no hace estas cosas. O Carlos Sobera. Más horas que tiene también Carlos Sobera en los últimos años. ¿Por qué? Pues porque es más respetuoso o ha tenido otra educación. Si al final, al final no digo que no. Habrá tenido una educación más antigua. Todos sabemos que, pues lo ha contado él, no lo cuento yo ni me lo saco de la manga, lo ha contado él, ¿no? Que, bueno, a su padre le costaba aceptar todo el tema de que fuera homosexual y tal, de que, bueno, no fue fácil. Y, bueno, contaba con su madre y con su padre, pues no, de la misma manera. Entonces entiendo que él se ha criado, aunque dice que entre mujeres, que tiene muchas hermanas, con mi madre, pero entiendo que el padre, pues, bueno, sí que al ser más antiguo, insisto, que ni culpo ni dejo de culpar. Los padres vivían en otra cultura, él venía del padre, vivía de una cultura, de otra, antiguas, y yo lo entiendo, ¿no? Pero Jorge Javier yo creo que tiene una edad que, ¿no? Que es la edad muy libre, muy democrático para todo y muy moderno para muchas cosas, pero hay para otras que se ha quedado tan caete. Yo creo que aquí Jorge Javier debería remirarse un poquito las críticas, no pasar de las críticas, porque hay críticas que entiendo, entiendo que son dañinas, ¿vale? Pero hay otras que son constructivas y que nos hacen crecer como personas. Y en este caso creo que Jorge Javier debería admirarte ese comentario que tú has hecho, no pasarlo por alto e incluso hoy, hoy debería pedir disculpas por el comentario de ayer, visto lo que ha pasado en redes sociales, ya que tú a lo mejor no te has dado cuenta en el momento, pero bueno, al verlo hoy en redes sociales, espero que hoy corrija. Oye, y si corrige, soy el primero que digo, mira, Jorge Javier ha corregido. Y lo comento, no tengo ningún problema, porque es rare de humanos, pero sí que es verdad que ya son bastantes las veces que tratas a las mujeres con ese desprecio, como si fueran, no sé, al final eres más machista que ninguno. Es que no tiene otra palabra, ¿no? Eres más machista que ninguno, porque estás clasificando como si la cocina fuera solo de mujeres. ¿Qué clase de mujer eres? Ya, y Kiko Matamoros está al lado. A Kiko no le dicen nada, ¿no? Porque él no tiene por qué saberlo. Él es un hombre. O sea, si Kiko no sabe hacer una tortilla de patata, no pasa nada. Ahora, si no la sabe hacer María Patiño, malo, ¿no? Yo lo digo siempre. Yo siempre voy a intentar defender lo que vea justo y lo que no. En este caso, María Patiño aquí no tiene nada que ver. Ella es María Patiño como si ahí hubiera sido otra mujer, ¿no? En este caso lo que estoy defendiendo no es a María Patiño en concreto. Estoy defendiendo a la mujer en general por este comentario machista de Jorge Javier, ¿no? Así que nada, amigos, me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esto. ¿Queréis que pedirá disculpas? Dejádmelo abajito en comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos. Saludos.